También le dieron santa sepultura en Puerto Rico a la madre de Olga Tañón, doña Carmen Gloria Ortiz. La querida cantante consumida por un inmenso dolor designó a su esposo, él es Billy Denizart, para que hablara por ella y sus hijos, sus amigos y sus seguidores. Billy dijo que Olga es una mujer con mucha fe, la misma que le da fortaleza para enfrentar esta pérdida. Vamos a escuchar. Dentro de todo está en paz, ¿me entiende? Porque ella sabe que fue recíproco el amor de la mamá y ella y de sus hermanos y de toda la familia. Por esa parte está en paz, por la parte de la partida física, pues no te puedo ni describir lo que se siente. Porque no lo estoy pasando yo en persona, pero lo que he visto es fuerte. Tan solo hace un año y medio, Olga Tañón perdió a su padre, a don José Pepe Tañón, y ahora despide a su madre. Nuestros corazones están contigo, Olga, fuerza. Nuestras más sentidas condolencias. Yo nunca la he llevado a una mujer.